Música Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas Y ustedes, les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra Simón, Pedro respondió Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Y Jesús le dijo Feliz de ti Simón, hijo de Jonás Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en el cielo Y yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Jesús le pregunta a los apóstoles ¿Quién dice la gente que soy yo? Pone esta pregunta solo después de haber llevado a término su misión de predicación O sea, lo que su Padre le había dicho No olvidemos que Jesús era Dios hecho hombre Tenía las mismas angustias, los mismos temores Las mismas alegrías y las mismas tristezas que tenemos nosotros, los hombres Y seguramente querría saber sus amigos que pensaban de todo esto Tuvo varias respuestas Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algún profeta Él sabía que no lo entendía ni ante la pregunta Pedro muy seguro contesta Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo Creo que Pedro claramente tiene un salto de fe que Dios se le otorga Este misterio sobre Cristo lo comprenderíamos mejor Con los ojos de la fe que nos da Dios Mientras la fe no sea el oxígeno de nuestra vida No seremos capaces de reconocer a Jesús como el Mesías Y seguiría siendo aquel enigma que era para los apóstoles hasta luego de haberlo resucitado Esa fe que recorre nuestras venas Y que se alimenta de los sacramentos y la oración Por eso Jesús le dice a Pedro Dichoso tú Pedro Porque esto no te ha sido revelado Por ningún hombre sino por mi Padre que está en el cielo Y a partir de allí Anuncia la creación de su iglesia Nuestra iglesia Y no nos deja solos En un mundo que cualquiera fuera la época La nuestra o la de él Era bastante difícil y muchas veces confundido Por eso los invito hoy a que igual que Pedro Con todas nuestras limitaciones Como todos los hombres de aquella época y de esta época Atolondrado, impusivo Pero sobre todo muy amigo de Jesús Y fiel Tengamos una profesión de fe hacia nuestro Mesías Ponernos en sus manos Y confiar en él alimentando nuestra fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!